La verdad es que nosotros seguimos cumpliendo nuestra responsabilidad institucional, cumpliendo los plazos y fortaleciendo la función de extensión universitaria. En el día de hoy, nuestro director firmó los 12 avales de los proyectos que se presentaron en la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio, que es una convocatoria que hace la Secretaría de Políticas Universitarias, cuyo objetivo fundamental es financiar aquellos proyectos que tengan algún impacto en el territorio y con esto fortalecer la función de extensión en nuestras universidades. Así que a esta convocatoria, nuestra universidad se presenta con 12 proyectos. Esto va a permitir que los directores de nuestros proyectos puedan ejecutarlos y administrar ellos los fondos que solicitan. Bueno, para nosotros es un hecho muy importante porque de esta manera vamos también visibilizando la administración del renglón presupuestario, que en este caso particular lo hace la SPU, lo hace de esta manera. Se presenta la SPU, luego nosotros ahora hemos avalado y hemos presentado los proyectos y esto luego pasa a un comité de evaluación y calculamos que en un mes ya se estarían haciendo la desembolsa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!